El 16% de las iglesias estadounidenses son multiétnicas, según una encuesta. La encuesta realizada por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona muestra que las comunidades multiraciales constituyen el 16% de las iglesias cristianas de Estados Unidos, mientras que el 67% son predominantemente blancas, el 10% mayoritariamente negras y el 4% hispanas. Este 16% representa un ligero incremento respecto al 12% que registraba un estudio de la Universidad de Baylor en el año 2018. Esta encuesta mostró que el porcentaje de congregaciones protestantes multiraciales creció del 4% en 1998 al 12% en 2012, el año más reciente para el que había datos disponibles. Tenemos la creencia fundamental de que la obra de Jesucristo no solo perdona los pecados de las personas, sino que crea una familia de pieles de diferentes colores. Esta es la familia prometida a Abraham, asegura George Barnett, director de la investigación.